Sergio Jaramillo, venta de casas en el San Buen de la Florida, Formayer, Lijayakis y King Coral. Casas buenas, bonitas y baratas, de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Este es el mejor momento para comprar. Casas que los bancos las han rematado, que en este momento las están vendiendo por 30-40% de su valor inicial. Este es el mejor momento en 50 años para comprar casas, porque los intereses son los más baratos, del 4-5% y las casas están casi que regalándolas. Son casas super nuevas, en un cuarto de año y en mil pesos cuadrados. Cualquier duda, llamarnos. Sergio Jaramillo, 239-645-6017, es un real don de confianza. Muchas gracias.